Voy a dejar de hacer el video y voy a dedicarme a estudiar. Me he comprado esto para aprender en el colegio. Muy temprano teníamos que partir para comprar los materiales. A las 6 de la mañana partimos, ahí estoy bien como que dormida, pero luego ya ha salido el solcito. Mi hermana mayor me acompañó hasta las orillas del río. Me dijo que desde ahí ya no me puedo perder, solo tengo que pasar el río, después ya voy a encontrar el camino más allá. Ok, luego este río se nos aproximó. Han dicho que este río es muy peligroso, así que si algo me pasa es por algo. Dice que es peligroso pasar porque te puedes hundir. Así que pasemos con mucha fe y esperanza, que no nos pase. Eso sí, me voy a sacar y uso. Pero sí, por cualquier duda. Vamos a pasar el río. Ay, es demasiado frío. Es las 7 de la mañana. Y más bien no nos vamos a chijuntar, pero hay que tener precauciones. Pero está demasiado frío. Alalá, 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 alalá. Sí, me he chijuntado. Bueno, tenemos que salir. Atrás, 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 atrás. Ahí estoy, estoy sin buzo. Pues ya he encontrado una huella. Eso significa que de esta huella no me voy a chijuntar. Así que bien. Porque estaba buscando a esa huella y no había encontrado. Sí, pasamos. Ay, ¿dónde estamos? ¿Dónde es el camino? No, no hay camino. Pero, ¿qué pasa? Pasamos con éxito. Alalá. Miren mis sombras. Soy bien palo. Jijiji. No, no tan palo. No sé, me veo palo. Una vez pasado el río, nos ponemos nuestro buzo que nos hemos sacado. Y en el camino nos hemos encontrado a la vicuña. En aquí, en ese sector de la vicuña, no se corría. No se corría. Estaba ahí nomás. Como me ha indicado mi hermana, así estoy yendo. No sé qué estoy pasando, pero estoy pasando. Bueno, aquí estoy chasca. Ya estoy cerca del camino, así que me tengo que arreglar. Una vez bien arregladita, bien trenzadita, ya llegamos aquí al asfalto. Al camino grande, asfalto. Ahí estoy esperando al auto que me alcen. Pero como el auto no venía, entonces estaba aprovechando sacar algunos videos. Hace demasiado que me bailo en cuanto al auto, ya estoy como 40 minutos aquí. Pero bueno, no sé por qué tardes. Seguimos esperando mientras hacemos un corazoncito con los dedos. Jijiiji. Sí, por fin nos ha usado un auto. Ahora estamos haciendo. Antes de ir a la carretera, yo ya había tomatecito. Tenía mucha hambre, aunque he tomado tecito. He tomatecito, pero igual me ha dado hambre. Ya era las 11 de la mañana, así que me he comprado un lentecito. Ah, y una amiga me regaló este yegorcito. Gracias, amiga. Gracias. Ya el siguiente día, este es mi off-team de mí. Miren ese flow que cargo. Esto está salido. Este es mi off-team de mí. Este es mi off-team de mí. Este es mi off-team de mí. Solo nos suelta la mochila La mochila y así es como nos estamos preparando para el primer día de clases que va a tener esta luz la mochila y los cuadernos y los bolígrafos bueno un bolígrafo rojo estaba pensando comprar algunas ropas para estudiar pero pues se me olvidó aquí estaba buscando estaba buscando sí estaba buscando pero de repente en mi mente se me vino diciendo tengo hambre mi hermana y yo nos fuimos a buscar un lugar donde comer y aquí pues estamos comiendo una sopita y no me van a creer me estaban grabando no sé me siento grabada ahí nos estamos poniendo harta yajua porque a mí me gusta comer mucho yajua no mentira no me gusta pero me gusta sufrir y de segundo me he pedido un rico que se llama esto relleno un relleno me he pedido un relleno relleno no no es relleno mi hermana Eli y yo estamos buscando una plaza así que estamos yendo a una placita voy a mostrar que me he comprado me he comprado esto para aprender en el colegio voy a aprender este letro no sé que será pero ya voy a aprender broma no más amigos es el letrita son de mi sobrina mi sobrina igual ya va a entrar a estudiar entonces pues es de mi sobrina no es no no es mío estas galletitas saladitas para mi papá y para mi mamá les encanta esto mucho entonces lo he comprado entonces lo he comprado el marcador bueno aquí tengo el marcador me he comprado para la escuela y aquí un cuaderno para anotar apuntes o mandar cartita en la crush ya no mentira messi te amo messi ya lo tengo de cuadernito libro por rojo no sé por qué pero ya un rojo aquí está mi mochila les quiero mostrar ay ya mira esta es la mochila que me compro yo qué opinan qué opinan amigos miren miren se ve bonito como de turismo no sé aquí vamos a meternos cuadernos educativos miren como de mi talla porque siempre me decían que mi mochila era demasiado grande y que tengo que usar mochilas chiquitas porque soy una señorita no sé así me decían a mí ya no voy a hacer vídeos porque voy a estudiar qué cosa voy a estudiar esta decisión ha sido tomada con mucha precaulencia precaulencia no se preocupen amigos yo voy a estar sigue haciendo vídeo y a la vez estudiando voy a sacar mis fuerzas de no sé de dónde pero voy a hacerlo así que no les voy a abandonar a ustedes ni crean que les voy a abandonar aquí me estoy durmiendo en el auto y eso es mi primer día de clases ay no estaba temblando estaba temblando tenía mucha miedo soy demasiado tímida ah